¿Alguien sabe cómo se puentea un coche? Dime que sabes a dónde vamos Los llevo a casa Hay cámaras por toda la ciudad Nos ven, vayamos por donde vayamos De noche sería más tarde Hay más opciones Entrar de día en el cuartel general de la resistencia de Creisao no es aconsejable Tampoco se ha intentado, por lo que sé Pero parece todo despegado Nadie nos sigue Creo que hoy haremos un poco de historia Es una maniobra en dos partes Si lo hacemos bien, iremos a parar justo a un ángulo muerto ¿Todos listos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corred! Lo bueno de los nazis es que son realmente estúpidos Mientras nos oculte esta neblina, nadie nos verá Ahora, la segunda parte El salto Cuando estemos debajo del agua, contengan la respiración y síganme Permanezcan sumergidos, suceda lo que suceda Hay nazis por todas partes Si asoman, nos matarán No lo duden ¡Salten! ¡Silen! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Cógeme! ¡Tengo frío! ¡Mexo! ¡Yo también me alegro, Max! ¡Suéltalo, Max! ¡Con delicatesa! ¡Capitán Blaskovitz! ¡Déjelo! ¡Este es Klaus! ¡Es uno de los nuestros! ¡Era nazi, pero ahora está de nuestro lado! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¿Cómo es posible? ¡Estamos en pleno centro de Berlín! ¿Os escondéis a la vista de todos? ¡Es el último lugar que mirarían! ¡Y no nos oirán! ¡Mejor que bajes la voz ya! ¡Increíble! ¡B.J. Blaskovitz! ¡Sólo tú eres lo bastante idiota para intentar entrar de día! ¡Señora! ¡Me alegra verte de nuevo, Wyatt! ¡Caroline! ¡Estás viva! Si llamas vida a cagar en una bolsa, tres vértebras hechas cisco. ¿Y tú? Traumatismo encefálico, diez centímetros de metralla en el laboya. Y sigue ahí. Colón amputado, choque séptico y fractura pélvica. Amnesia, flashbacks, catorce años por el sumidero. ¡Qué bueno verte, William! Eh... ¿Qué sabe hacer usted? Para tu colección, Jota. ¡Caray! ¡Qué alegría verte, chico! ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Tres meses desde que se te llevaron? Te daba por muerto, la verdad. Envían gente a esa prisión y no les gusta que vuelvan, ¿sabes? ¡Menudo viaje! Y has traído algunos tipos nuevos contigo. Parecen refuerzos. ¡Genial! Estoy oyendo cosas interesantes de Londres. Tengo una carpeta llamada Proyecto Susurro, pero alguien me la cogió prestada. Creo que fue Klaus. ¿Podrías ir a buscarla y traérmela, por favor, Capitán? Ahora que estás aquí, creo que vamos a hacer grandes cosas. ¿Por qué no se sienta conmigo, señorita Ania? Escuche esas frecuencias. Todo lo que venga de Londres, apúntela ahora y escriba lo que pueda. Aquí tiene lápiz y papel. Y la máquina de escribir. Un banco bien conservado. Un banco bien conservado. Derecho para la puerta. Corte para los para la puerta de Londres. No hay que hacer nada. Mi número es una nueva muy buena. Mira la puerta de Londres. Apúntame lo que llevan, el número en tu mano. De acuerdo. Max, es muy bonito, todo el tiempo. ¿Has visto a él? ¡Mexas! 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 Ya sabes, lo de antes, tomarla contigo así, es la costumbre. ¿Qué? Ah, no te preocupes, Baccarol Johnny, no es la primera vez. Quizá deberías pensar en quitarte esos tatuajes. Cuando llegue el momento, como decís, no estaba muy centrado cuando me los hice. Y lamento decir que estuve muy orgullosa en su momento. Quiero quitármelos cuando esté más orgulloso aún. Basta de nazis, basta de tatuajes. Mientras no te metas en medio, cuando yo mate nazis, nos llevaremos bien. ¿Caroline busca una carpeta llamada Proyecto Susurro? Max no habla muy bien tu idioma, perro. Conoce el Proyecto Susurro. Es una operación arriesgada y sabe que nos costará sacarla adelante. A Max no le gusta la violencia y no quiere ver a nadie herido. Todo está bien, mi hermano. Vamos a jugar con ti. Caroline dijo que tomaste prestada la carpeta. ¿La tienes aquí? Se la llevaron hace dos días. Pero yo la puse en su sitio. Ve a la planta baja. La carpeta debería estar en la mesa de su habitación. ¿Dónde la dejé? Mira en la habitación de Caroline. La cueva de Max, sí. ¿Qué esconde Max aquí? ¿La carpeta del Proyecto Susurro? Necesito una palanca o una manera de acceder. Qué bien estar en casa, Capitán. Mira, creo que voy a tener que recuperar un poco de sueño. Sí. Le veo cuando me despierte, ¿vale? Bueno, esto parece funcionar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias, Capitán Blastovich. ¿Listo para una misión? Amigos y camaradas, se acabó. El proyecto Susurro lleva años en desarrollo. Es una nave helicóptero. Los nazis han encontrado una manera de hacerla silenciosa en vuelo e indetectable a los ratares. Anya ha descifrado las conversaciones nazis que ha habido en Londres y ha localizado los únicos tres prototipos que hay en el Centro de Investigación London Náutica. Con el Capitán Blastovich en el equipo, al fin tenemos la fuerza suficiente para atacar sus operaciones. Los días de esconderse como ratas se acabaron. Con estas máquinas en nuestro poder, podemos ir a cualquier parte, atacar cualquier lugar, reconstruiremos el círculo de Kreisau. ¡Armaos hasta los dientes! Entonces, nos alzaremos y acabaremos con calaveras de una vez. Creen que se acabó la guerra, que somos débiles, que no tenemos agallas para enfrentarnos a ellos. Y como siempre, están equivocados. Me esperan 14 horas conduciendo. Tengo una infección en la nariz. Y hace ocho meses que no duermo bien. Así que vamos, chicos. No voy a repetir esto otra vez. Gracias por hacer esto, Bobby. Basta. Solo quiero acabar con esto de una vez. No voy a repetir esto de una vez.